¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me va súper bien, Chris Antiloul, y estamos en un nuevo video donde lo prometí desdeuda y vamos a jugar a plantas vs zombies digo, a Geometry Dash es la costumbre vamos a ver como ven tengo aquí un mouse, no es que esté jugando en computadora ni nada es simplemente que yo Geometry Dash, yo lo tengo en la computadora y yo soy mejor jugándolo con mouse, así que vamos a ver cómo nos va yo creo que vamos a jugar simplemente dos niveles que va a ser Stereo Mandes y Back on Track así que nada, comencemos espérame tantito ya que este mouse se mueve un poco extraño comencemos se va a estar viendo en el video, espero que no sea muy molesto para ustedes uy, pero esperense un momento, yo me acuerdo yo me acuerdo que aquí bueno claro, se me deja entrar a las opciones ok, tuve que haber activado antes las opciones ya no lo podré poner, pero es que yo me acuerdo que tenía una barrita una barrita para indicarte cuánto falta para pasarte el nivel pero como les estaba diciendo, yo espero que veas una molestia que estén viéndonos ahí ya pronto espero poder subirlo en computadora y que ya no tengan que ver el mouse cada 200 de un nivel pero bueno ya tengo bastante práctica de este juego por eso digo que solamente subiré dos, ya que dos niveles por día o si no, ya uno ya que este juego la verdad sí se va viendo cada vez más difícil en los niveles y aparte, tengo que agarrar las monedas aquí había una no, yo me le di click bueno, estoy tranquilos que si no las agarro en este video las agarraré fuera de cámara no acuerdo que te daban no, demonios ay si se está moviendo bien también chicos les quería decir que se me ha ocurrido subir Tantas vs Zombies 2 pero con mouse pero es que como no tengo nada para que este mouse se mueva más rápido o algo así por eso siempre he querido subirlo con un lápiz que se me hace más cómodo aunque me duele al brazo pero yo espero que algún día pueda hacer un video con mouse en plan de zombie vamos a ver espero que tampoco se estén escuchando tan fuertes los clicks vamos ya estamos volviendo también por eso quería subir dos niveles por día ya que sé que voy a frilear demasiado ay y ahora no le da click genial a mi sinceramente esta canción y este nivel no me gusta mucho porque antes si me gustaba pero y después de un tiempo ya es como más hartante vamos vamos por arriba y vamos por el centro por arriba por abajo y por el centro otra vez si no me equivoco vamos vamos ahora si agarra la moneda por favor ahí estamos primera moneda o coin como les quieran decir ahora ya no subí eso de esta parte vamos es que yo estoy más acostumbrada a jugar en una pantalla más grande y aparte tengo que estar agarrando el celular es muy incómodo como estoy grabando ahorita mismo acá soltamos bien la tercera moneda ya es un poco más difícil aparte como ahorita estoy jugando vamos por acá por acá por abajo por arriba listo nos pasamos el nivel con las tres monedas chicos vamos a ver y una estrella que no me acuerdo para que sirve no adios dije adios adios parirme del nivel a ver tenemos unas fallas técnicas ok chicos ya volvimos hubo unas fallas técnicas pero es que lo más raro es que si vean bastantes errores y también aproveché para pasarme Stereo Mandes al 100% con el modo práctica así que nada vamos con Back on Track y una cosa que se me olvidó decirles chicos es que yo me descargué la versión Light Light y esta versión no tiene todos los niveles ni nada de eso porque no quería gastar sinceramente dinero para tener todos los niveles pero bueno vamos ya empezando hasta el segundo nivel uy aquí no me acuerdo muy bien como donde estaban las monedas voy a ver si las hago pero bueno van a haber muchos errores también por eso no quería subir este juego está bien alto el volumen tengo que bajarle un poco ahí estaba esperen un momento esperen ah si aquí puedo ponerle pausa voy a bajarle mucho así ok así estamos mejor que el volumen estaba muy alto a mi creo que si me van a escuchar bien pero al juego no tanto y por mi esto y por mi está bien no quiero que el juego se escuche muy alto yo quiero que me escuchen más a mi en esa parte creo que solamente le tengo que dar a un orbe o bueno creo que no hay ni orbes pero no me acuerdo voy a ver si si lo hago vamos a ver me tuve que haber cambiado el icono ese está muy feo no me gusta también hay también sé algunos trucos para desbloquear iconos pero la mayoría lo sé en la versión completa en esta parte la pasamos ay no puede ser neta como estoy fallando en esa parte no lo estoy haciendo a propósito se los prometo que yo no lo estoy haciendo a propósito también me acuerdo cuando yo jugaba este juego yo fallaba mucho y seguro me vayan a hatear por estar perdiendo los niveles más fáciles de todos pero bueno también me acuerdo que este juego me hacía enfadar bastante vamos chicos hay que ya pasarnos este nivel aquí bien no no puede ser sigue de sigue de clic vamos a ver si esta ya no sale esta yo creo que ya es la buena eh chicos esta es la buena es que ni siquiera hemos llegado a la parte de la nave vamos vamos por acá ya me estoy concentrando un poco más ya no quiero fallar más ¿cuántas veces has dicho más en este video? vamos abajo uy la tercera coin ¿cómo era? no me acuerdo oh no me acuerdo vamos pero aún creo que estamos un poco lejos de esa parte a esa parte me encanta las puertas automáticas me gustan mucho uno porque son fáciles y dos porque son porque acá bien sí sí me acordé y porque son tan chidas tan chidas como las hacen por acá por acá por acá por acá listo back and track y desbloquea un nuevo desbloquea dos nuevos iconos salte y que no te aparezca ah se aparece publicidad adiós no 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 adiós adiós pausate ahora no es como planos versus zombies que tengo que pausar el video o sea no tengo que pausar el video aquí tengo que pausar el video y luego y luego salirme del comercial pero bueno espero que les haya gustado mucho este video si es así darle a like suscribirse para no perderse ningún video y mañana vamos a jugar no me sé cómo no sé cómo se dice idri out ok así que nos vemos chicos y yo creo que en el próximo video ya voy a tener todos los niveles pasados en modo práctica para que me den cosas así que nada nos vemos adiós chau